...esfuerzo que llegó hace muy poco también al Cusco y ya empezó a marcar goles con el plantel del papá. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Gol Perú Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos y bueno, contento, contento de estar acá y feliz por el partido del día viernes. Sí, porque de hecho, a ver, más allá de que quizás no hayamos tenido la chance de poder ver las imágenes del partido, pero para que nos cuentes también tus primeras sensaciones con el equipo, ¿no? Porque fuiste uno de los refuerzos de esa temporada, que llegaba además con un cartel importante al equipo y empiezan, digamos, esa temporada 20-23 en ese partido que bien lo mencionaba Juli, era un clásico y marcando los goles del triunfo. Sí, bueno, siempre es importante empezar bien. Por ahí nos había costado un poco los partidos amistosos que veníamos teniendo, pero bueno, sabíamos que la prueba más importante iba a ser el inicio del torneo y pues lo demostramos que tenemos un gran plantel, jugamos ante un gran rival que la verdad nos complicó por muchas veces en el partido, pero bueno, tenemos un gran plantel que supo aprovechar los espacios, supo aprovechar los momentos, golpeamos en momentos precisos y bueno, creo que, y pienso yo también que fuimos merecedores de haber ganado el partido el día viernes. Carlos, las buenas tardes y gracias por su tiempo. La consulta va a su adaptación, porque sabemos que has jugado en equipos de Quito, bueno, jugar en la Liga de Ecuador te lleva a jugar varios partidos en esta geografía de altitud en el año, pero no es lo mismo la diaria, ¿no? Vivir allí, entrenar allí todos los días. ¿Cómo fue esa adaptación? Buenas tardes. Te cuento que por ahí me costó mucho al principio, me costó mucho porque por ahí tenía varios años que no vivía en Ciudad de Altura. Claro. Es cierto que íbamos a jugar, que lo íbamos un día y pues no te cuesta tanto como vivir a diario en la altura. Es algo que la verdad cada vez me siento mejor, mis compañeros y el cuerpo técnico también seguro me ayudaron muchísimo a cada vez sentirme bien en la altura. Es algo que es muy complejo, pero bueno, le hemos sacado provecho a los trabajos, le hemos sacado provecho al equipo y eso ha hecho que cada vez nos sintamos mejor. Es algo que nos cuesta en los entrenamientos, en los partidos, pero seguro con el tiempo vamos a estar mucho mejor como queremos nosotros y como quiere el cuerpo técnico. Sí, y además consultarte, Carlos, precisamente por cómo se está plasmando la idea del profe Álvarez. Si bien es cierto, viste bien ese primer partido oficial de la temporada en la Liga Peruana, pero por ahí, ¿qué crees que más allá del triunfo en ese primer partido, qué es lo que por ahí le falta afianzar un poco más al equipo? Bueno, dicen que cuando se gana es mucho más fácil corregir errores y pienso que así es. Como equipo tenemos mucho por mejorar, somos conscientes de que aún nos falta conocernos más, nos falta plasmar mejor lo que el cuerpo técnico quiere en el campo de juego, pero la verdad que nos sentimos bien, nos sentimos bien. Hay cosas que tenemos que mejorar en el juego colectivo, somos conscientes todos nosotros de eso y lo trabajamos día a día. Día a día lo trabajamos para mejorar, el cuerpo técnico lo sabe. Y bueno, nosotros como jugadores siempre podemos decir para que todo se haga mucho más fácil. Carlos, tú sabes, bueno, no te vamos a retirar, te queda mucha carrera por delante, pero generalmente los futbolistas ahora cuando dejan la carrera o son entrenadores, hay gerentes deportivos y también hay mucho periodista comentarista. Y te queremos pedir que hagas un poquito de periodista y que nos puedas contar un poco la jugada del gol, tú sabes cómo es toda la situación en este momento con las transmisiones, nos puedes contar la jugada de los goles, cuál te gustó más, por favor. Me quedo con los dos, los dos también fueron bonitos. Este primero, pues, no tienen el video ustedes, pero hicimos una secuencia de pase muy larga, que es lo que le gusta al profe, eso le gusta. Técnico colombiano de posesión. Exacto, me encanta mucho eso y cada vez me sentimos mejor a lo que él pide. Se le entrenan a Sandoval, Sandoval me ve, me da un pase, le hacen falta a él, y bueno, yo resecciono, giro y me doy cuenta que ya tengo espacio para rematar y remato. Ese fue el primero. Y el segundo, pues, fue una jugada que mi compañero Garro, la tira, una pelota larga, la tira. Yo me sentía, estaba muy lejos de la pelota, la verdad, pero me di cuenta que ni los defensas, ni el arquero, pues, pudiera llegar. Arranqué y, bueno, me perfilé hacia el arco y también definí de buena manera. Ya, gol de altura, muy de altura, el segundo gol, entonces así lo podemos definir. Y yo creo que sí, puede ser, la verdad, acá hay que saber agarrarle el tino a la pelota, la pelota acá vuela. Creo que eso, nosotros los equipos acá debemos sacarle mucho provecho. Claro, ahora, Carlos, para la siguiente jornada se viene el enfrentamiento de visita contra Sport Huancai, un equipo que quizás tampoco ha tenido un partido oficial en la Liga Peruana, pero ha empezado con el pie derecho en lo que es la Copa Internacional, en la Copa Libertadores. ¿Con qué expectativas también se ve este partido de la siguiente fecha? Bueno, un partido va a ser complicado, va a ser complicado, como todos, creo yo. Por ahí lo vimos entre semana jugar Copa Libertadores, un equipo que el local juega bien, sale a proponer. Pienso yo que va a ser un lindo partido, va a ser un lindo partido, seguro mañana también estaremos viéndolo, pero estaremos enfocándonos en lo que podamos hacer nosotros. Ya el Profe, pues, seguro tiene muchas conclusiones y vamos a enfocarnos en el trabajo que podamos hacer nosotros para poder hacerles daño allá. Es obvio que queremos y tenemos la obligación nosotros de ir a ganar a todas las canchas, de ir a hacer buenos partidos en todas las canchas. Esperemos el sábado no ser la excepción, el sábado que estemos todos centraditos y que podamos hacer un gran partido. Bien, Carlos, la última, porque, bueno, más allá del recuerdo y del conocimiento que tenemos de ustedes de Copa Libertador, de haber enfrentado a Universitario, de otros clubes peruanos en el correr el tiempo, a inicio de año, que tanto se habla en el mercado de pases, su nombre sonaba para Universitario de Deportes. ¿Este acercamiento fue cierto? ¿Solamente fue un rumor, como a veces tenemos tantos en la prensa? ¿O existió ese acercamiento? Sí, existió un acercamiento con mi representante, él me lo comentó. Pero eso, preguntaron por mí, yo, bueno, mi derecho pertenecía a un club de Ecuador, no hubo entendimiento y, bueno, solo terminó en una pregunta, en un sondeo y ya. Ok, bueno, ahora sí, porque teníamos la información y qué mejor que Garcés para contarnos. Por supuesto. Y para tenerlo en cuenta, bueno, necesitemos un reportero en el Cusco, como nos contó los goles. Gracias, eh. Ya has tirado. Nos has detallado absolutamente todo, Carlos, ojo. Bien, así que te liberamos, porque tengo entendido que hoy hay doble turno, ¿no? No, perdona, León, ¿eh? Por más que hayan ganado, doble turno. Sí, sí, entrenamos el sábado, hoy entrenamos a la tarde y, bueno, estamos ahí, estamos trabajando bien, el equipo bien enfocado en lo que queremos. Muchas gracias, Carlos, por su tiempo. Gracias, un abrazo. Saludos, bendiciones. Bien, allí lo tenemos. Saludos, bendiciones.